Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Mi nombre es Gaby, muchas gracias por acompañarme de nuevo. Hoy vengo muy contenta porque vengo acompañadísima de dos preciosuras. Una es mi amiguita del alma, Ana, del canal Compartiendo con Ana, y mi amiga, mi tocallita, Moni, del canal Perfumática MX. Bueno, ellas me invitaron para realizar este tag que se llama Perfumes para una noche de Netflix. Haciendo alusión a perfumes que te puedes colocar ya que te vas a ir a la cama, puedes a ver una película, abrazadito de tu pareja o con tu familia, unas palomitas, unos snacks, y después proceder a dormir. Esos perfumes que puedes utilizar perfectamente para estar cómoda en casa, empillamadita, perfumada, limpia, son de esos perfumes súper cómodos, súper amables que puedes usar tranquilamente para estar en casa, para relajarte con tu familia, para estar abrazando a tus pequeños, o a tu esposo, o a tu novio, y quedarte en camita viendo una película y luego dormir. Son de esos perfumes que sean súper, súper amables, que no necesariamente son unas bombas, porque esos tienden a incomodar un poquito si estás ya lista para acostarte. Entonces, seleccioné cinco de mis perfumes favoritos como para estar así de noche, acurrucaditos y dormir súper a gusto viendo una película. Comenzamos. El primero que les voy a mencionar es un perfume de diseñador que tengo la fortuna de poseer. Es una fragancia súper dulcecita, súper preciosa, muy avainillada, súper deliciosa, y estoy hablando de este hermoso Sea Fiori de Giorgio Armani. Esta fragancia de aquí, como ven, ya tengo su tapita porque fue un regalito. Primero mi amiguita me regaló un tester, y después me mandó mi regalito navideño, y era un set con mi Sea, de tanto que me gustó esa fragancia. Es una fragancia, es un chipré, delicioso, que yo siento que no se le parece mucho a su antecesora, al Sea Clásico, pero este a mí me encanta. Debo decir que me gustan los dos, pero siento que este es como mucho más, mucho más yo. Me gustan las fragancias muy dulces, me gustan las fragancias bombas, sí, pero para estar en casa me gustan esta clase de fragancias como más, más suaves, más acogedoras, menos irritantes, menos invasivas. Este perfume que extraí por acá, es una preciosidad de una de las vainillas más ricas que tengo en mi colección. Súper, súper bonito, súper cómodo, súper versátil como para del diario, como para ponértelo para estar en casa, como para que alguien te abraza y te diga qué rico hueles, que no dejes a lo mejor caminito, pero que cuando se acerquen a ti puedan recordarte por tu perfume, porque es un perfume súper, súper bonito y avainillado. Si te gustan las vainillas, intenta con esta, es una vainilla deliciosa. Y me encanta este perfume, me gusta mucho para usarlo en casa. Si el clima está fresquecito, luce aún mejor, pero aún con el clima temprado, la verdad es que está bastante cómodo, a pesar de que es dulce, no es empalagoso. Entonces, eso me encanta. Mi perfume número dos, es un perfume que yo tengo ya en algunos otros videos que menciono mucho como un perfume ideal para estar en casa y para dormir, que a mi esposo y a mí nos encanta. Estoy hablando de nada más y nada menos que Moonlight Path de Bath & Body Works. Esta fragancia económica de una línea de fragancias para cuidado de la piel, cremitas y todo ese rollo. A mí me encanta. He usado varios frascos, he usado las cremas, el Body Mist y ahorita lo único que me queda ya es este, porque ya me terminé mi Body Mist y está como por aquí, miren. Bien, todavía me queda bastante. Esta versión de 75 mililitros, yo voy a tener como unos 60 quizá. Es súper cómodo, es un perfume como muy romántico, como muy tierno. Tiene una aura muy relajante para mí. A mi esposo y a mí nos encanta. De hecho, desde que él y yo nos hicimos novios, yo usaba esta fragancia, yo iba a nadar por las mañanas y él pasaba a recogerme para llevarme al trabajo, para irnos al trabajo juntos. Y era una fragancia que yo utilizaba mucho porque me refrescaba y me daba como mucha paz. Eran tiempos de mucho estrés en mi trabajo. Entonces, yo en las mañanas iba a nadar como para desestresarme, para empezar bien mi día. Me perfumaba con esto y nos trae muy bonito. Recuerdo, es un aroma súper fresco, súper relajante, con notas como de rosas, con notas como de violetas. Tiene como iris y es atalcadito. Es súper bonito. Entonces, este perfume a mí nos gusta mucho y se me hace como muy relajante para la hora de dormir. Está perfecto. Si tomas un baño antes de dormir, me pongo esto y duermo como bebé. Es una fragancia súper rica, súper relajante. A él le gusta mucho también. Entonces, como para estar abrazaditos viendo una película, este perfume es ideal. A nosotros simplemente nos encanta. El día que se me termine, lo voy a volver a comprar porque es uno de los perfumes de estas líneas de Victoria's Secret en Bad & Body Works que siempre tengo conmigo porque simple y sencillamente me funciona muy bien y me encanta. Mi siguiente selección es un perfume de reciente adquisición, pero que no es nuevo para mí. Es un perfume que ya usé antes, que ya probé antes, que me terminé un vial. Bueno, no era un vial, era una versión como de viaje de 10 mililitros. Después intercambié otros 10 mililitros. Entonces, lo último que yo volví a usar fue un decant que tuve hace un tiempo que ya me terminé también. Pero que les compartí en un video anterior que es una reciente adquisición y estoy hablando de mi Lacoste Parfum de Lacoste. Este perfume es una versión muy parecida al Moonlight Pap. No se parecen entre ellos, pues, pero son como de la misma onda. Son perfumes suaves, son perfumes florales con un toque dulzón que tienen una onda así como bien, bien, bien íntima, bien cómoda, excelentísima para estar en casa, para estar aquí con la pareja. A mi esposo le gusta mucho esta fragancia, ya la conoce, porque les digo, tuve un dicant de 10 mililitros que usé mucho y me gustaba mucho usarlo en las noches porque me parece una fragancia como muy relajante, muy cómoda, muy versátil. Lo utilizaba también para oficina, pero el rendimiento no es el mejor, así que ahorita en casa se disfruta muchísimo más. Lo disfruto mucho más para dormir. Lo espalé por acá. Es una fragancia como bien aterciopelada, como bien suave a los sentidos y dulcecita, pero no demasiado dulce, no es nada empalagosa. Es una fragancia como bien cómoda, como bien romántica. A mi me gusta mucho esta fragancia, es como para sentirte limpia, pero romántica y como muy tierno. Me gusta mucho, mucho esta onda de perfumes, sobre todo para estar en casa y para dormir, porque son de los perfumes más cómodos, con los que no enfadas a nadie, que puedes abrazar a tus hijos sin problemas. Si tienes un bebé también, a mi esposa, que es como medio tiquismiquis con los olores. Este también le gusta muchísimo, entonces está ideal como para estar en casa, así abrazaditos o en el sofá viendo una película. Súper recomendable. Les digo, su duración no es la mejor. Por favor, eventualmente les voy a traer la reseña, porque no me ha sorprendido, no sé si fue reformulado, pero yo recuerdo que mi primer perfume de estos me duraba mucho más. Pero también fue hace tantos años que mi piel ha cambiado, mis hormonas también han mudado, he crecido, envejecido, entonces no sé si eso tenga algo que ver. Pero no me dura lo que me duraba antes, cuando era una chiquilla adolescente, entonces aún así el aroma me sigue encantando y por eso lo sigo teniendo aquí entre mis tops sobre todo. Para dormir, porque está súper a gusto para estar así abrazaditos viendo una película. Ay amigos, en la edición del video me di cuenta que se perdió un miniclip con mi cuarta fragancia y penúltima. Y bueno, quería platicarles de ella. Es la fragancia de Lavanda Strain On de la Maison Lancome. Esta fragancia de la línea exclusiva de Lancome es una de las fragancias más deliciosas, relajantes y dulces que posee en mi colección. Tiene una nota predominante de lavanda que, aunque se utiliza mucho en perfumería masculina, la verdad es que esta fragancia es súper unisex, está súper endulzada con vainilla. Entonces el efecto es como un late de lavanda con vainilla cremoso, dulce, algo lechocito. Es súper súper reconfortante para un día de mucho estrés, un día de mucho trabajo, un día muy frío, un baño tibio. Te colocas este perfume, una pijama suavecita, palomitas a la cama y listo. La verdad es que es una fragancia que se disfruta mucho. Tiene una estela moderada, así que no es muy escandaloso, pero todo lo que perfume tu cuerpo en la cama, las sábanas, las cobijas, créeme, te va a encantar. Es una fragancia súper rica, que persiste mucho en la piel, que es súper súper abrazable, súper linda. La verdad es una de mis fragancias favoritas para dormir, sobre todo si gustas de la lavanda. Les digo, no es una lavanda como muy masculina, es una lavanda muy fragrante con vainilla, cremosita, dulce, espumosita, súper tibia. Son de esas fragancias que para mí ayudan a entibiar el alma. Mi última fragancia fue un regalito que recibí de mi amiga Oli. Es este Wild Fox, que creo que así se llama la marca también. Yo ese perfume no lo había visto. Una amiga en una reunión que tuve aquí con una perfumadicta de mi ciudad, también lo tenía y me dijo que le había gustado mucho, que son de esas fragancias económicas que encuentras en tiendas como TJ Maxx, como Ross, y que son perfumes, la verdad, que la gente no los valora por lo que son. Porque pues son como perfumes económicos y la gente simplemente no los ve. Yo en su momento lo probé, pero probé tantas fragancias que yo no recordaba y resultó que este perfume que a mí me llegó es exactamente el mismo que yo había probado con ella. Lo voy a esperar por acá. Me sorprendió gratamente porque además vean qué hermosa es la botella. La botella en sí es preciosa. Tiene estas caras que por la luz se ven raras, son como un color, como un coral, coral muy claro. Está súper bonito por los costados, puedes ver la cantidad de líquido que le has bajado. Esta fragancia es un floral frutal, suave, dulce, bien femenino, bien coqueto, pero bien versátil. Lo puedes utilizar todos los días del año para estar en casa, para ir a la oficina, para ir a la escuela. Es súper económico. Les digo, este es un regalito, pero el perfume en sí es súper económico. Y si te gustan los perfumes dulcecitos frutales, este probablemente te guste mucho. La verdad, está súper fácil de llevar. No es nada empalagoso. Entonces, me encanta. Lo he utilizado mucho estos días que he estado aquí en casa. Desde que llegó lo he probado varias veces. Obviamente, estoy en casa y el rendimiento, si bien no es el mejor, está muy bien para el precio que tiene. Y para estar retocando aquí en casa, está súper fácil. Me gusta mucho lo he utilizado los días que salgo, no sé, al supermercado, al dentista, a hacer como cosas rápidas cotidianas de persona adulta, que no son nada divertidos, pero bueno, es una fragancia súper fácil para llevar, aun cuando está haciendo así como que el calorcito. Aquí donde vivo, ahorita está haciendo calor, pero el clima por lo general tiende a ser bastante cálido a mediodía. Pero con aire fresco, entonces en las mañanas y en las noches refresca, lo cual agradecemos mucho el clima. Y esta fragancia queda perfecta en ese clima. Delicioso, les digo, su duración no es la mejor. A mí no me dura más de cuatro horas, pero la verdad está bastante bien y está bastante cómodo para estar en casa, para ponérmelo para dormir. Si en la noche me doy un baño antes de dormir, me pongo sobre todo en los brazos, porque cuando me acuesto me suelo recargar, entonces me gusta olerme a mí misma. Y atrás de la nuca, cabello, para que vuelva súper rico, para que la almohada huela rico. Inclusive lo he colocado en las almohadas, al igual que en un light pad. Así que no necesito ponérmelo necesariamente yo, simplemente cuando tienes tu cama, le pones un poquito en las sábanas y delicioso para dormir súper rico, para ver una película, para estar abrazadito con tu familia. Está genial, me gustó muchísimo esta fragancia. Y les digo, ya la había probado y recuerdo que cuando la probé, probé tantas que esta me gustó, pero ya no recordaba a qué olía. Entonces cuando volví a ver el frasco dije, yo ya lo he visto antes, ¿será que sí es? Y la verdad es que sí es. Pronto también quiero hacerles reseña, porque es una fragancia súper bonita. Si sueles frecuentar tiendas como Ross, como Marshalls, dale un vistazo. La verdad es que vale bastante la pena. No te imaginarías lo buen perfume que es para lo que cuesta. Y bueno chicos, estos son mis cinco perfumes para una noche de Netflix. Palomitas, arrumacos y dormir abrazadito con la persona que más ames, con la persona que te acompañe. Muchas, muchas gracias chicas por la invitación. La verdad es un tag que me gustó mucho. Quiero ver ya sus respuestas. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una excelente semana. Chao.